En las noches de este fin de semana la ciudad de Taxco volvió a nutrirse de paseantes nacionales en su mayoría y previo a la llegada de las fiestas patrias que se realizarán en los próximos días para el tradicional grito de independencia de México. En las calles del perímetro turístico del Pueblo Mágico, los visitantes, algunos en pareja, con amigos y en familia disfrutaron de las noches en Taxco. La Secretaría de Turismo Estatal reportó que para este domingo la ocupación hotelera llegó a 53.4%, mientras que el sábado estuvo en 29% la estadía. Muchos de los paseantes recorrieron las calles empedradas, sobre todo del centro de la ciudad, donde las noches son atractivas porque se localiza el corredor comercial de la joyería en plata, además de los restaurantes típicos de la ciudad. El turismo también visitó los bares ubicados en el centro y recibió la noche. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.